El Banco Central también ha hecho una advertencia de que poner este impuesto a la banca puede afectar la liquidez de créditos. Muy interesante el comentario, y este es un comentario del día de ayer, del 5 de febrero del año 24. Es del Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Las dos entidades que controlan los sistemas financieros y monetarios del país, ¿qué dicen? En el informe para el segundo debate del proyecto de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, se propone un impuesto temporal entre el 5 y el 25% de las utilidades grabables de los bancos. Estas medidas afectarían el nivel de liquidez del sistema financiero, restándole capacidad para conceder nuevos créditos requeridos por los sectores productivos y los hogares. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador, la contracción del crédito generada por la autorretención del impuesto a la renta, que es una de las medidas de la reforma anteriormente. Y el impuesto temporal sobre las utilidades, este del 5 al 25, provocaría una disminución del crecimiento económico del país entre el 0,4% y el 1,1% en el presente año. No lo dice la banca, lo dice el Banco Central del Ecuador y la Junta de Política y Regulación Monetaria. 1% del PIB en crecimiento y 4 mil millones de dólares posiblemente en contracción de crédito, dice a su banca. Exactamente. Es así. Es hace tanto. Y le explico por qué. Porque usualmente los bancos, lo que hacemos con las utilidades que ganamos cada año es recapitalizar el banco. Por lo menos el 80% de las utilidades van para fortalecer el capital, es decir, el patrimonio del banco. Y la ley dice que por cada dólar de capital, tú puedes prestar 10 dólares en crédito. Por cada dólar que yo aumento en capital, puedo dar 10 dólares en crédito. Si nos van a restar la posibilidad de crecer en nuestro capital, porque se van a llevar todas esas utilidades como consecuencia de este proyecto, entonces no vamos a poder generar este factor multiplicador del crédito que es de 1 a 10. Y eso sin duda va a afectar a las familias, a los hogares y al sector productivo ecuatoriano. Esto es lo que queremos evitar. Estos dos temas extraordinarios que ya están en ley, ¿se verán cuánto? ¿400 más o menos millones? No, aquí tengo el cálculo. ¿Cuál es el tema de un mito? Perdóname. Mira, el primer impuesto, el de la autorretención. ¿Reforma tributaria de diciembre? Esa fue la reforma tributaria en lo que se llamó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Ahí ya nos pusieron una autorretención que subió del 1 al 5% de los ingresos mensuales. Solo ese tema ocasionó ya para la banca un impuesto de 360 millones de dólares. Luego, a principios de este año, hubo una segunda afectación hacia la banca en la famosa Ley de Eficiencia Energética. Así se estableció que los bancos que traemos dinero del exterior, tenemos que pagar el 3% de impuesto a la salida de divisas. Ese dinero son créditos que los bancos recibimos de organismos internacionales y que los sirve para prestar en el microcrédito, para prestar al sector productivo, etc. Ese dinero anteriormente no pagaba el 3% de impuesto. Ahora dicen que tenemos que pagar el 3% de impuesto. ¿Qué ocurrió? No podemos traer ese dinero porque le subieron 3 puntos más al costo de ese dinero cuando las tasas a las que nosotros podemos prestar son tasas fijas. Eso ya no es una expresión de odio a la banca. Ya me pareció a mí personalmente una expresión de odio al país porque están castigando a los que traen plata de afuera para colaborar con el desarrollo interno del país. Pero bueno, eso nos costaría 60 millones de dólares. O sea, el total son 400 de este año. Y a eso súmele los 190 que se están proponiendo en esta tabla del 5 al 25%, que es lo que se va a discutir ahora. Entonces, el total serían 610 millones de dólares a la banca. Ok. ¿Iba sí impuesto a la banca? No. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿y los bancos qué ponen entonces? Claro. Porque el IVA de alguna manera nos va a afectar a todos, directa o indirectamente. Primera condición, las empresas y los que más tenemos, tenemos que colaborar en esta circunstancia. Ya, pues ahí está. Obvio, tenemos que colaborar. La banca en décimo lugar. Pero tenemos que colaborar. Y en eso estamos conscientes. Y tenemos que hacer conciencia todos. ¿Qué proponemos nosotros? A ver. Presentamos una fórmula que nos parece mucho más racional, mucho más proporcional y, lo más importante, de mucho mejor y mayor recaudación para el gobierno. Que dice lo siguiente. Hay 570 empresas en este país que ganaron más de 2 millones de dólares el año pasado. Para que una empresa gane más de 2 millones de dólares es una empresa que está en una situación bollante. ¿Incluyendo los bancos? Empresas, primero. Ya voy a los bancos. Empresas. ¿Y por qué digo las de más de 2 millones de dólares? Para excluir a las pequeñas y a las medianas empresas y a las pymes. Todas aquellas empresas que no lograron 2 millones de utilidad las descartamos. Ok, para que sean las que más ganan. Sí, son 570. Si a esas empresas les pusiéramos el 5% de impuesto a sus utilidades. Y, adicionalmente, a los bancos, a las cooperativas del segmento 1 y 2 y a las mutualistas, les ponemos el 10% de contribución sobre sus utilidades. Es decir, el doble de que al resto de las empresas, ahí estaríamos generando con estos dos conceptos, diría yo, un total de 450 millones de dólares para el Estado. O sea, usted no está sugiriendo que se elimine a la banca del pago de esta... Al contrario, estamos aceptando que nos recarguen sin ningún razonamiento técnico más que al resto del sector productivo. ¿Y cuántos bancos quedarían y cooperativas quedarían exentos si es que son los del categoría 1 y 2? No, porque los bancos serían a todos, somos 22 bancos. Las cooperativas son del segmento 1 y 2, son las grandes, las que generalmente las conocemos y las mutualistas. En que los bancos, es decir, el sistema financiero, aportaríamos el 10% de nuestras utilidades. No es poco. Aparte de lo que ya dijimos, Milton, de la autorretención del impuesto, y aparte de lo que ya dijimos del 3% del ISD por la salida de capitales. Además de eso, estamos dispuestos a que nos carguen el 10% de tributos sobre las utilidades del año pasado. Más del 5% a las empresas que ganaron más de 2 millones de dólares, el Estado recaudaría más de lo que está proponiendo ahorita el informe que se va a discutir ahora. ¿Por qué no han propuesto esto? Dicen que no lo recibieron en la comisión. No, la comisión no nos recibió y no nos van a recibir, porque aquí, desgraciadamente, todavía se legisla por odios. ¿Ahora es tarde para esto? Ya es tarde, porque van a votar ahora a las 9 y media. Si es que votan, pero, o sea, ¿qué prefiere usted? ¿Archivo? ¿Ministerio de la Ley? No. ¿Las dos anteriores? A ver, el archivo sería injusto para nuestro país, porque estamos conscientes de que hay una exigencia y hay una necesidad. Uno. Dos. ¿Ministerio de la Ley sería favorable para el gobierno porque logra tres puntos del IVA? Permanentes. Permanentes. Debería ser permanentes o temporales. Y si es así, el gobierno podría mandar de inmediato un nuevo proyecto para contribuir para esto. ¿Qué se refiere exclusivamente a esta contribución temporal que deberíamos pagar las empresas y los bancos y el sistema financiero, como ya he dicho, para irme este año?